Betty la Feita, la polémica versión infantil de Yo soy Betty la Fea. La telenovela de Betty sigue dando de qué hablarte a su regreso a la pantalla a través de Netflix, donde ha retomado su popularidad gracias a la fidelidad del público. Entre una de las curiosidades que han salido a la luz es la existencia de una adaptación bastante extraña y no tan popular llamada Betty la Feita, que narra la historia de Betty que todos conocemos pero fue actuada por niños. La telenovela infantil Betty la Feita fue duramente criticada por usar a niños en escenas donde se involucraba la homosexualidad, la infidelidad y relaciones sexuales. Betty la Feita surgió como un proyecto especial por parte de la cadena de televisión colombiana RCN, creadora de la historia original escrita por Fernando Gaitán. A diferencia de Betty Toons, esta novela tal cual era actuada por niños y para niños. La serie se transmitió en Colombia durante las vacaciones navideñas del 2001 y posteriormente fue llevada al público latinoamericano por Telemundo. Esta versión resume la historia de Betty la Fea en unos cuantos capítulos con divertidas actuaciones por un grupo de niños, entre ellos Alejandro Botero quien dio vida a Betty con tan solo 12 años. Aunque se creía que sería bien aceptada por el público, la serie infantil fue duramente criticada por los televidentes, pues utilizó a niños para actuar situaciones incómodas y tabú para la sociedad colombiana en esa época. Por ejemplo, la participación de Hugo en la versión infantil no fue de agrado para los espectadores, por tratarse de un personaje homosexual, así como los juegos de seducción entre los personajes de Fernando Mendoza y Marcela Valencia. Tampoco fueron pertinentes al contar con un elenco de niños actores. A través de las redes sociales, los usuarios también manifestaron su malestar por las escenas de los niños, señalando que no eran apropiadas. A pesar de las críticas, la joven actriz Alejandra Botero dijo en una entrevista de medios locales en 2001 que la Betty original reconoció su labor actoral y la felicitó por el gran resultado de su trabajo, diciendo lo siguiente. Ana María, quien es una persona muy linda, no me dio ningún consejo, pero me dijo que estaba haciendo una interpretación mejor que la de ella, que tenía mucho talento y que siguiera adelante. Eso me dejó muy emocionada porque es una actriz muy famosa, comentó la actriz. A raíz de la fama que alcanzó esta novela, muchos personajes famosos participaron con breves apariciones a lo largo de la trama. Entre ellos estuvo el cantante Ricardo Montaner, quien le dedicó el tema Bésame a Beatriz, en un capítulo de la novela donde a pedido de Armando Mendoza se la dedica a Betty para que ella lo perdonara. Es así como el cantautor venezolano se hizo presente en la novela. Además, también se hicieron presentes en la serie colombiana Olga Tañón y Charlie Sa, además de la actriz mexicana Laura Flores y la presentadora de televisión y guionista azteca Gloria Calzada. Debido al éxito de la telenovela, se previó contar con la participación de Shakira, el libretista y la producción querían incluir a Shakira reconocida cantante barranquillera y que en esa época ya estaba consolidada como una de las artistas colombianas más importantes del país. Al parecer, se tenía todo el propósito de viajar a Miami, el lugar en donde estaba radicada la actual pareja de Gerard Piqué, para grabar algunas escenas con la mujer. Sin embargo, los planes se vieron mermados no por culpa de la colombiana, sino por cuestiones de logística. Y es que para grabar con ella en ese entonces, los creadores tenían que mover toda la producción hacia Miami, en donde vivía Shakira. Pero desafortunadamente, la visa estadounidense le fue negada a varios miembros del staff, por lo que el viaje tuvo que ser cancelado. Esto, por supuesto, significó que la producción tuvo que abandonar la esperanza de que Shakira formara parte de la telenovela colombiana. Además, provocó que tuvieran que trabajar el doble para hacer los ajustes necesarios, ya que estaba planteado para filmarse en Miami. Así que, según medios locales, la producción decidió resolver la situación, llevando los acontecimientos al renao de belleza en Cartagena de Indias, en donde Betty pasó su transformación con ayuda de una buena amiga, Catalina Ángel. Este inconveniente no solo impidió que Shakira participara en la novela, sino también otros artistas como Julio y Enrique Iglesias, de igual manera Gloria y Emilio Estefan, así como el exveitbolista Edgar Rentería. Según reportó en aquel entonces el periódico colombiano El Tiempo, los famosos que sí lograron aparecer en la telenovela fueron Ricardo Montaner, Olga Tañón, Charlie Sa, Franco De Vita, Adrián Arboleda, el presidente de Colombia en ese entonces Andrés Bastrana e incluso el propio Mario Duarte, quien interpretaba a Nicolás Mora, tuvo un cameo fuera de personaje en el que cantó sus recientes sencillos en el último desfile de Comoda. Por parte de Shakira, más adelante se confirmó que grabó unas escenas de Google Betty, una adaptación estadounidense de Betty la Fea. Mario Duarte interpretó a Nicolás Mora y Ana María Orozco interpretó a Betty. Ambos eran amigos en la ficción y en la vida real, tenían una relación mucho más cercana de lo que todos creían. El secreto que mejor guardaron y muy pocos fanáticos a la novela conocen. Hace 20 años, la telenovela Yo soy Betty la Fea se consolidaba como la más exitosa de los últimos años. La historia de Beatriz Pinzon Solano enamoró a millones que seguían sus desventuras por considerarse un patito feo con poca suerte en el amor. Su fama volvió a salir a luz cuando Netflix y otras cadenas volvieron a transmitirla. Ahora, la vida de los actores del elenco se volvió a viralizar y se revelaron algunos secretos que ni el más fanático imaginaba. Y si viste la novela, te acordarás de que Betty siempre estuvo acompañada de su inseparable amigo Nicolás Mora, que era interpretado por Mario Duarte, un economista desempleado y único aliado de Beatriz a quien conoce desde que son niños. Sin embargo, resulta que en la vida real ambos tenían una relación mucho más cercana de lo que todos creen. Fue novio de Verónica Orozco, actriz y cantante colombiana, conocida por protagonizar la exitosa serie colombiana a corazón abierto, quien es la hermana de Ana María Orozco. Y es así que Mario llevaba una buena relación con su cuñada, mucho antes de entrar a la novela de Betty la Fea. Aunque el amor de Mario y Verónica no fue para toda la vida, duró cuatro años. Fueron pocos los que conocían este vínculo, sobre todo los seguidores de la telenovela. Hace algunos años, en la revista La Nación, Mario Duarte contó que su cuñada en ese entonces le ayudó a su papel de Nicolás Mora, pero también con su carrera musical. Y esto fue lo que dijo en una entrevista. La hermana de Ana, la actriz Verónica Orozco, es mi compañera desde hace muchos años, por lo que hay un vínculo de amistad y amor. Cuando inició la novela, Ana me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música, indicó el actor en el 2001. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte si te encantan las curiosidades. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa.